Suena bonito Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Anda Yoles Yoles Marca tu pasito Solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Y solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Eso ¡Báilalo! Música Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, y me desespero y no me dicen Música Y para toda la gente bonita, que nos acompaña de la colonia Las Flores Saludos, gracias por compartir la alegría con los músicos Las Flores La Casa de Relámpago Gracias Yolanda Y para los amigos de Palomares, Oaxaca Presentes también, a los dinámicos Los dinámicos muchachos por ahí presentes Ahí para el vaquero Para Medina Son Ahí para el amigo Goyo Para toda la flota brava que está con él Ahí para Nelson y para su esposa Claro que sí Bueno por aquí nos mandan saludar A la tía Nicha y la tía Mau Dice por ahí Bueno pues Nos mandaron a ese reporte y nosotros saludamos A la tía Nicha y a la tía Mau Saludos Eso Y arriba los sombreros Eso Hoy los músicos vienen de sombreros Rico el sabrosito con las percusiones 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 Lando Gracias En esta tarde los aplausos Saludicamos a toda esa gente Que hace posible el ambiente Recuerden que ustedes son los que hacen posible el ambiente Los que hacen posible la fiesta La pachanga Saludicamos a toda esa gente